¿Alguien no está nervioso? Yo sí, estoy nervioso por él. A veces estoy muy nervioso por la persona que ni conozco. ¿Alguien no está nervioso por la persona que ni conozco? Yo sí, estoy nervioso por la persona que ni conozco. Yo sí, estoy nervioso por la persona que ni conozco. Yo sí, estoy nervioso por la persona que ni conozco. Yo sí, estoy nervioso por la persona que ni conozco.